El Pato del Desierto Solo quiero que me dejen allí Donde la música acompañe en mi eterno sueño Yo no quise quedarme aquí donde nací Yo no sé si moriré allí donde nací Solo quiero que me dejen allí Donde la música acompañe en mi eterno sueño Déjenme vivir aquí en Colombia Déjenme vivir entre acordeones Déjenme entre tamborías, cuantos y alpas Déjenme entre guitarras y pesifla un tal Y después me llamo pa' la casa Señor, por Dios te lo encargo No es que ya, que ya no quiera ya A mi patria tan querida Ella me dio partir de su amor Me dijo que me quería Un pato que se hace al volar Tracantando sus recuerdos Llevanto por otros lares De la ropa de mi pueblo Yo soy pato del desierto Yo soy pato del desierto Y le quiero confesar El cariño que le tengo A mi pueblo anacameño Ese que me hizo cantor Ese que me hizo cantor Yo soy pato de los buenos Yo soy bueno pa' tomar Yo la mene y pa' tomar Yo soy pato del desierto Yo soy pato del desierto Muchas gracias Yo soy pato del desierto El cariño... Si tuviera un martillo Volcaría en la mañana Volcaría en la noche Por todo el país A ver tal peligro, debemos unirnos, para defender la paz Si tuviera una campana, tocaría en la mañana, tocaría en la noche por todo el país A ver tal peligro, debemos unirnos, para defender la paz Si tuviera una canción, cantaría en la mañana, cantaría en la noche por todo el país A ver tal peligro, debemos unirnos, para defender la paz Eso es, la te he dicho Ahora tengo un partillo, ahora tengo un partillo, y tengo una cámpana, y tengo una cámpana, y tengo una canción que cantar por todo el país Martido de justicia, campanas de libertad, y una canción de paz Oh hermano, oh hermano, oh hermano, y una canción de paz ¿Qué sabes de cordilleras? Si tú naciste tan lejos, hay que conocer la piel, que corona el ventisque Hay que recorrer callando, los atajos del silencio Y cortar por las orillas de los lagos Y cortar por las orillas, de los lagos cumbrereños Mi padre anduvo su vida, por entre piedras y cerros La viuda blanca en su grupo, la maldición del arriendo Llevo a mi viejo esa noche, a robar ganado ajeno Junto al paso de atacar, a la entrada del invierno Le revoltaron a golpes, y él respondió con silencio Los guardias cordilleras no, rabaron su cruz al viento Los ángeles de Santa Fe, fueron nombres del infierno Hasta mi casa llegaba, la leí buscando al cuadrero Mi madre escondió la cara, cuando él no durmió del cerro Y arriba en la cordillera, la noche entraba en su hueso El que fue tan hombre y solo, llevó la muerte en su arreo Nosotros cruzamos hoy con un rebaño del vuelo Arriba en la cordillera, no nos dio pasar ni el viento Con qué orgullo me querría, si ahora llegaras a verlo Pero el viento no más alto, donde se durmió mi viejo Con su pena de hombre solo, y dos balas en el pecho Gracias a la vida Que me ha dado tanto, me ha dado el sonido De la vez el aire, con él las palabras Que pienso y declaro Padre, amigo, hermano Y luz alumbrando, la ruta del alma, de la que estoy amando Gracias a la vida, que me ha dado tanto Me ha dado la marcha, de mis pies cansados Con ellos anduve, ciudades y charcos Playas y desiertos, montañas y llanos Y la casa tuya, tu calle y tu patio Gracias a la vida, que me ha dado tanto Me dio el corazón, que agita su marco Cuando miro el fruto, del cerebro humano Cuando miro al vuelo, tan lejos del marco Cuando miro el fondo, de tus ojos claros Gracias a la vida, que me ha dado tanto Gracias a la vida, que me ha dado tanto Me dio dos luceros, que cuando los abro Perfecto distinto, lo negro del blanco Y los materiales, que forman mi canto Y el canto de todos, que es el mismo canto El canto de interés, que es mi propio canto Gracias a la vida, que me ha dado tanto Gracias a la vida, que me ha dado tanto